Pero bueno, vamos a ir directamente entonces con el ministro, jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, el mayor general García Plaza, que está allá en DACA, a ver cuál es la situación que hay en DACA después de estas dos semanas de ofensiva frontal contra la guerra económica. Adelante, mayor general. Chávez vive, la patria sigue, vicepresidente, buenas tardes, buenas tardes a todo el pueblo venezolano, buenas tardes acá a los trabajadores de DACA, gracias por estar aquí con nosotros. Como lo decía María Cristina, esta segunda fase, así lo mencionó el presidente Nicolás Maduro, que tiene como objetivo un número uno, proteger en un grado superior al pueblo venezolano y por supuesto a los trabajadores de cada una de las empresas y comercios que nosotros hemos fiscalizado. Nosotros queremos informarle por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y en concordancia con la ley INDEPAVI, artículos 68 y 112, que nosotros nos encontramos dictando a nivel nacional una medida de ocupación temporal de todos los DACA, de los cinco DACA a nivel nacional para garantizar la continuidad de las operaciones, pero por sobre todas las cosas, proteger a cada uno de estos trabajadores que es de manera natural durante el proceso de inspección y tomando en consideración que parte de su gerencia no se encontraba presente, bueno, se veían preocupados por la continuidad laboral en estos espacios de trabajo. Yo quiero informarle también al pueblo venezolano, luego le doy el pase a Helio Colmenares para que nos explique cuál ha sido ese trabajo en nombre del ministerio, agradeciendo a María Cristina ese acompañamiento en este proceso de inspección, que nosotros, como lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro, llamamos a un proceso de rectificación a todo el empresariado nacional que explota las diversas cadenas, llámese esta específicamente la comercialización de artículos electrodomésticos, nosotros vamos a un proceso de rectificación, usted ya lo ha instruido, nosotros vamos a ir a hablar con el grupo gerencial de esta empresa DACA para que nosotros próximamente, en menos de 48 horas, ya comience el proceso de reposición de inventario, pero con la ocupación temporal para garantizar que esa rectificación verdaderamente se materialice acá en cada una de las comercializadoras de DACA a nivel nacional, porque nosotros queremos ofrecerle al empresariado nacional la posibilidad de que siga ejerciendo su función, pero como lo decía, con una cadena, una estructura de costo que verdaderamente tenga una ganancia justa para ellos, para los trabajadores y un producto a precio justo para toda la población venezolana. Yo le voy a pasar a Helio Colmenares para que él nos indique, como representante del Ministerio del Trabajo, cuál es la labor que se ha venido haciendo acá y posteriormente le voy a pasar a uno a los trabajadores, quien quiere manifestar, aparte de saludar a su familia, la satisfacción y la seguridad que le da la presencia del pueblo, del Estado y del gobierno venezolano, acá en las diferentes tiendas DACA, agradeciendo ese apoyo, esa continuidad laboral que nosotros como gobierno bolivariano y suzoleano, socialista, estamos garantizando. Elio, a ver. Para que fueran incluidas otros efectos laborales como las comisiones dentro del pago de las utilidades. Creo que todo el proceso administrativo se está cumpliendo, hay garantía de estabilidad, hay garantía de los pagos correctos, hay un proceso que los compañeros nos han denunciado y que va un poquito más lento porque no existen registros que tienen que ver con el tema de las horas extras que se fueron efectuando, ya que aunque había una jornada que duraba hasta las seis y media, el cierre de las tiendas se producía mucho después de esa hora y por lo tanto se generaron algunas eras extras que estamos revisando. Todo este proceso administrativo se está cumpliendo con absoluta normalidad, los compañeros trabajadores están informados de lo que se está haciendo y los equipos del Ministerio del Trabajo están tanto en esta tienda como en las otras tiendas a nivel nacional. Este vicepresidente, yo le voy a pasar a uno de los compañeros que trabaja acá, que es de Mérida, por cierto, tiene su familia en la ciudad de Mérida, y yo se lo voy a pasar para que él le haga sus comentarios a todo el pueblo venezolano. Buenas tardes, señor vicepresidente, en nombre de los trabajadores aquí de DACA Boleita, le damos la cordial bienvenida a la tienda y esperando la pronta reapertura de la tienda en provee de beneficio del pueblo consumidor. Bueno, nosotros estamos contentos de que esto haya pasado por una rectificación justa de parte de los consumidores y también en beneficio de los trabajadores de la tienda DACA. Todo el personal nos sentimos, bueno, mayor parte de la gente de ventas nos sentimos bien, que ustedes han venido para acá a hacer este proceso de intervención de la tienda. Muchas gracias, señor vicepresidente. Vicepresidente, yo quiero también informarle al pueblo venezolano la necesidad y del porqué de estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, que algunos de los sectores han mediatizado y han dicho que es básicamente una política preelectoral. Nosotros estamos recibiendo, producto de estas inspecciones, noticias, información, denuncias de todos los consumidores, locatarios, inclusive de los centros comerciales. Y para que ustedes vean el resultado de esas denuncias, producto de esas inspecciones, que han motivado y han originado que el presidente de la República, en el marco de la ley habilitante, comenzó en el día de ayer a trabajar una ley para regular el arrendamiento de los establecimientos en los locales comerciales. Y le explico por qué. Aquí nosotros tenemos una de las denuncias. Aquí hay un contrato de arrendamiento, vicepresidente. Un contrato de arrendamiento que si usted puede ver, este contrato de arrendamiento, el pago de las multas, lo dice claramente, son pagaderos, ahí dice, 300 dólares americano. Cuando aquí todo, la moneda nacional es una moneda en bolívares. Aquí hay una violación de la ley de ilícito cambiario. Adicionalmente a eso, también cada una de las multas establece nuevamente, cuando no abren en los términos adecuados, en los horarios establecidos, nuevamente una multa de 300 dólares. O sea que las denuncias que nosotros hemos recibido verdaderamente son ciertas. Ahora, ¿quién es la administradora de este centro comercial? Bueno, la administradora, básicamente de este centro comercial, que no lo voy a nombrar por cuestiones de mantener el secreto de la averiguación sumarial, está residenciada nada más y nada menos que en Barbado. O sea, nosotros tenemos una administradora de un centro comercial que se encuentra residenciada en Barbado y que pretende cobrar alguna de las penalidades en dólares. Ahora, yo quiero llevar a esta etapa de reflexión a todo el pueblo venezolano. Si cosas como esta no ameritan una ley habilitante y un proceso de rectificación, donde verdaderamente salga un marco jurídico regulatorio que impida que cosas como esta pasen. Definitivamente, en lo particular, vicepresidente y pueblo venezolano, yo acompaño todas las medidas que gracias a la denuncia del pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro está tomando. Porque cosas como esta nosotros no podemos seguir permitiendo, porque básicamente todo esto es trasladado al consumidor final. Nosotros no podemos seguir permitiendo que espacios como esos, que nacieron como espacios de esparcimiento y de alguna manera para arrendar o vender locales comerciales, se hayan convertido en negocios netamente financieros y no de esparcimiento. Adelante, vicepresidente. Vamos a darle la palabra entonces al ministro Luis Mota Domínguez para que nos informe qué situación encontró usted en esa importadora allá en Puerto Cabello. Adelante. Independencia y patria socialista. Chávez vive, la patria sigue. Buenas tardes, camarada vicepresidente. Nos encontramos hoy, siguiendo y continuando en este combate de la guerra económica en la parroquia San Blas del municipio de Valencia del estado Carabobo. Específicamente en los depósitos de la empresa Invertrópolis. Me encuentro acompañado del ciudadano vicealmirante José Manuel Sequeira, jefe de la SODI Carabobo, del general Durán Pinto, coordinador por el estado Carabobo de la red y central, del jefe de estado mayor del comando regional número 2, el coronel Ramón Pimentel Avilán, de las camaradas Alfie, María y Natalí, de los organismos de Indepavis, el cuerpo de inspectores y de la Zundecop, así como del mayor Carlos Medina, jefe de este prestigioso cuerpo de fiscalización e inspección de la presidencia. Estas instalaciones, estos almacenes tienen aproximadamente una superficie de 7.760 metros cuadrados, camarada vicepresidente. Y como pueden ustedes observar, están llenos de mercancía, específicamente de cauchos. Se hizo una contabilidad, el inventario es de 72.860 cauchos de todo tipo de diámetro, ring y marca. Aquí podemos ver también, a mi derecha, otra de las alas de este inmenso depósito. Igualmente, tenemos otra muy parecida del lado izquierdo. Y hay que acotar que como este depósito, hay otros depósitos en Puerto Cabello, de esta misma empresa. Ahora voy a pasar a explicarle, camarada vicepresidente, las irregularidades que se encontraron en esta empresa, las cuales están claras y bien definidas, y han incurrido, inclusive en la investigación que se está haciendo a fondo, porque va a continuar, puede caer al margen de la ley, en lo que está estipulado en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Aduanas. Como usted puede ver, esta empresa es Invertrópolis. Y aquí, debajo, están relacionados 14 empresas que son del mismo dueño, de la misma persona. Ahí hay una violación ya del artículo 113, que habla del monopolio. Y toda esta mercancía que puede observar el pueblo venezolano, ¿verdad?, fue comprada o adquirida a través de un dólar preferencial. Puede ser a través del SIDME, del extinto SIDME, del SICAD o de CADIVI. Ahora, quiero demostrar aquí, con cantidades, para que vea todo el pueblo venezolano, de lo que estaba sucediendo aquí. Camarada Vicepresidente, recientemente, con fecha 8 de noviembre, la empresa, esta empresa, hizo una oferta engañosa, que eso también está estipulado en el artículo 118 de la Constitución, el cual establece que todo venezolano tiene el derecho de no ser engañado y recibir una información correcta. Eso lo establece el artículo 118 de la Constitución. Esta empresa, ¿verdad?, a través de Sporting Good y Llantas Import, estaban importando esta mercancía a un costo de importación de 2.052 el Sporting Good y 1.143 llantas import. Ellos hacen una rebaja o una oferta engañosa y esta, que le costó 2.052, la empiezan a vender en 11.839 bolívares. Igualmente, la que ellos les costaron 1.143 al costo, ¿verdad?, la vendían en 5.121. Esto le daba a ellos todavía una ganancia, haciendo esta oferta, de un 476,79% y un 348,22% en ambas. Es decir, que aún en esta rebaja, casi un 100%, ellos ganaban 476%. Pero esto no es lo grave, camarada vicepresidente. Lo grave es que a través de la investigación que hicieron los cuerpos de inspectores, podemos demostrar con hecho lo siguiente. Este es el caucho que está demostrado en la cartelera Sporting Good. El verdadero precio, perdón, el verdadero costo que ellos le estaban dando a la mercancía, una vez que habían pagado todos sus derechos de importación, importando a 6.30, lo estaban vendiendo al público en 18.942 bolívares. Es decir, que la ganancia era de 822. Cuando la empresa se entera de las acciones que está tomando el gobierno revolucionario para darle un justo precio a los venezolanos, ellos hacen una oferta engañosa, bajan casi un 100% y lo ponen a vender en 11.839. Pero con todo y eso, aún, ganaban 476,79%. Y el caso que sigue, el subsiguiente, que es llanta import, aquí hay un aditivo, que es peor aún. ¿Cuál es ese aditivo? Que esta llanta import, la venta la hacía Invertrópolis. Es decir, que él mismo se vendía. Como hablando en buen criollo, se pagaba y se daba el vuelto. Entonces, cuando él mismo se vendía, ya él mismo se metía un incremento de un 654%. La misma empresa se metía un 654%. De manera tal de que cuando esto llegaba al usuario final o al comprador, a la persona normal que necesitaba su cauchito, ya la empresa no le metía 654%, sino le incrementaba todavía un 50% más. Bajo la figura o excusándose de que la empresa a la que le habían vendido a ellos era un 654%. Es decir, que en resumen, la empresa ganaba aquí casi un 1100%. Y eso realmente, ustedes están viendo que, aparte de la especulación, cae en lo que llaman la usura general. Aquí está demostrado, pueden ver, todo esto fueron importados a dólar 4.30. Ahora, es propicia la oportunidad, camarada presidente, para informarle también al pueblo, encuadrado en el marco del 118 de la Constitución, de no tener, ser engañado, es importante informarle que todos los cauchos tienen una información en el caucho de per se, que es buena para el usuario. No es solamente el tipo de rinco, no solamente el tipo de presión neumática de aire que lleva el neumático, sino que también hay una parte que establece la semana que se produce y el año que se produce. En esta gráfica podemos ver que este caucho fue producido en la semana 41, estamos hablando aproximadamente de principios de octubre, y fue elaborado en el año 2008. Quiere decir que este caucho, que tiene cinco años de vida útil, ya en el 2013, entra en lo que llaman los límites de vencimiento. No es el caso de la empresa, aquí la mayoría está en el 2012, hemos encontrado muy pocos que están ya en fecha de vencimiento, sin embargo, la empresa da un cinco años de garantía. Pero esto es bueno que el usuario lo sepa cuando vaya a comprar, no es solamente en esta empresa, sino en cualquier empresa, que debe revisar el año de factura, de facturación, perdón, o de elaboración del caucho, para que no sea engañado, y sepa que el caucho tiene cinco años de vida útil. Si aquí marca 2008, el 2013 entra, y es obligatorio por parte de la empresa hacer informar al usuario de que el caucho está en fecha de vencimiento, que le están dando su garantía, y que tiene que haber, ahí sí tiene que haber una oferta, más no reducción de precios. No un ajuste de precios como está haciendo ahorita el gobierno revolucionario, para darle la felicidad a todo el pueblo. Yo aprovecho la oportunidad, camarada vicepresidente, para darle la palabra al comandante de la SOI Carabobo, que tiene información para darle a usted y al pueblo venezolano. Chávez vive. Buenas tardes, señor vicepresidente. Desde esta tierra heroica, quiero manifestarles que estamos venciendo en esta guerra económica. Desde que se dio inicio a la ofensiva en la indefensa popular de la economía, en el estado de Carabobo se han conformado los diferentes grupos de abordaje, los cuales han estado integrados por verdaderos combatientes, por soldados anegados y comprometidos en hacer cumplir las medidas implementadas por nuestro comandante en jefe y presidente bolivariano y chavista, Nicolás Maduro. Y día a día hemos salido a realizar las fiscalizaciones que se nos han encomendado. Quiero manifestarle que, aprovechando la visita que se hizo de esta empresa en la tarde de hoy, mi mayor general, Mota Domínguez, en persona, nos reunimos con el personal de empleados y le transmitimos mensajes de tranquilidad manifestándole que su derecho al trabajo está garantizado de acuerdo a la constitución y a las leyes. Señor vicepresidente, ante esta arremetida de una oligarquía parasitaria que ha empleado métodos de la economía capitalista caracterizada por la usura y la especulación, nosotros desde acá del estado de Carabobo, y sé que en todo el estado, siguiendo los alineamientos del gobierno nacional, estamos combatiendo día a día con firmeza esta guerra económica. Y por la memoria de nuestro comandante supremo, por el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, le reitero que estamos venciendo. La patria sigue, señor vicepresidente. Él está en el centro comercial Ciudad Tamaraco, aquí, en Caracas. Y, bueno, lo acompañan Araceli García, presidenta del centro de artesanía, y Javier Sarabia, viceministro para el fomento de la economía cultural. Está en Instrumentos Musicales Piña Musical CA. Adelante, Fidel, cuéntanos qué has encontrado allá. Sí, buenas tardes, vicepresidente. Estamos, efectivamente, aquí, en el centro comercial Ciudad Tamaraco, en la tienda Instrumentos Musicales CCT, y en una inspección que hemos estado realizando con la Fuerza Armada Bolivariana, el INDEPAVI, el SUDECOP. También nos han estado acompañando las compañeras y compañeros de la presidencia, los inspectores e inspectores de la presidencia de la república. Igualmente, los compañeros y compañeras de CADIVI y del Ministerio del Trabajo. En este recorrido que hemos estado realizando, hemos, bueno, comprobado las denuncias que han venido realizando las compañeras y compañeros de la comunidad cultural, artistas, músicos en particular, constructores e instrumentos también, expresando su preocupación, pues, por los altos costos de estos insumos, que son insumos para el trabajo. Tenemos que recordar que hay millones de venezolanas y venezolanos que viven, que son fuerza trabajadora, que se reconocen como clase obrera y que tienen su fuerza de producción en la producción de ideas, en la música, en las danzas, en el teatro. Y estos insumos, los instrumentos musicales, los cables, las cuerdas, los amplificadores, son herramientas, son herramientas de trabajo, no son artículos de lujo, no son artículos de hobby, son artículos, son herramientas de trabajo de los hombres y las mujeres que trabajan en las artes, que trabajan dándole sentido a la vida, con los sonidos, con las ideas, con la poesía, con la literatura, con la música, en este caso, ¿no? Y aquí hemos encontrado, vicepresidente, bueno, unos márgenes de ganancia que van desde el 68% hasta el 700%, más de 700%. Por ejemplo, un amplificador de un bajo que puede utilizar una agrupación de música llanera, una agrupación de rock, de jazz, un amplificador de bajo que cuesta en origen 2.000 bolívares se encuentra en 14.900 bolívares. Un margen de ganancia de 716%, ¿no? Y allí tenemos guitarras, bajos eléctricos, guitarras eléctricas, cables de micrófono, cuerdas de guitarra, cuerdas de guitarra con un margen de ganancia de más de 70%. Una guitarra acústica, para dar un ejemplo así muy concreto, una guitarra acústica que cuesta al valor, digamos, de compra, 93 dólares, ¿no?, a 6.30, son 586 bolívares el costo, digamos, en origen. Eso, finalmente, está siendo vendido a través de los distribuidores y a través luego de la tienda a más de 4.000 bolívares, con un margen de ganancia comercial de 583%, ¿no? Y aquí también hay que revisar un poco en lo que denunciaba también, han estado denunciando, como usted lo comentaba, antes de darnos el pase para acá, cuáles son las relaciones que existen entre la tienda y el distribuidor. Porque en principio aquí hemos también, este, tenemos, digamos, los elementos para pensar que es el mismo dueño, el importador que le vende luego a la tienda, incrementando el margen de usura, el margen de ganancia, el margen de especulación, ¿no? Nosotros, bueno, hemos, según las reglas que ha impuesto, pues, el Indepavis, que este gobierno bolivariano está asumiendo como herramientas para la defensa del pueblo, hemos ajustado los precios en torno al 50% de los márgenes de ganancia que se estaban generando aquí en esta tienda y dentro de las medidas también que se han tomado para restablecer el orden y para aplicar el peso de la ley a quien comete las irregularidades, a la tienda se le impuso una multa de 2.000 unidades tributarias y al distribuidor de 5.000 unidades tributarias. También tengo que agregar, vicepresidente, que los trabajadores expresaron que el patrón no cumple con las jornadas de descanso puestas ahora en la nueva ley del trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. No se cumple con el artículo 133 de los beneficios para los trabajadores del 15% de los beneficios líquidos que deben ser repartidos entre todos los trabajadores como utilidad a final de año. Igualmente, hay irregularidades en el pago de las vacaciones. Estamos entonces, vicepresidente, cumpliendo la tarea de la defensa de los derechos del pueblo, de los derechos económicos, de los derechos al trabajo, de los derechos a expresarnos libremente, a tener los espacios de trabajo y las disciplinas de trabajo, en este caso en particular las disciplinas de música, las disciplinas de las artes, como un espacio y como un derecho que hemos adquirido en revolución y que el pueblo y el gobierno bolivariano estamos dispuestos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Estamos convencidos, quienes trabajamos, quienes nos hemos dedicado y hemos estado desarrollándonos en el mundo de la... bueno, en la comunidad cultural que esta batalla, esta lucha en contra de la guerra económica que ha emprendido el presidente y que estamos todos montados en ella, la vencerá el pueblo venezolano acompañado siempre del gobierno bolivariano. La burguesía ha intentado doblar las rodillas del pueblo con esta guerra económica. No lo lograrán. No lo lograrán porque existe un pueblo organizado y existe un gobierno bolivariano con toda la fortaleza y toda la decisión de hacer respetar los derechos del pueblo. Dice el presidente, le doy el pase. Adelante. De manera pues que vamos a darle entonces el pase a la ministra Nancy Pérez. Adelante. Bueno, aquí nos encontramos en el estado de Barina, en el municipio Barina, Parroquia El Carme. Estoy acompañada por el general Mayasirva, uno de los hijos del presidente de la República, de los hombres que estuvo con él durante esta lucha del 4 de febrero, y que hoy representa aquí la SODI en el estado de Barinas. También me encuentro con el equipo del CENIAC, de Zundecot, del Ministerio del Trabajo, de Indepadi, de representantes de Madres del Barrio, de la Redi, de Los Llanos, de la gobernación del estado de Barina, representando al gobernador, quien está monitoreando personalmente cada acción que se está realizando acá. También nos encontramos con representantes de las comunas. Ha estado en toda esta visita también la fiscalía para garantizar los derechos de la gente que está acá, de los comerciantes, y hemos regresado para acá porque estamos haciendo la evaluación de lo que ya aquí sucedió, que fue una inspección. Este es un local, es un mayorista, el Bazar Fon, Compañía Anónima. Es un bazar y es una comercializadora que es una mayorista china, de los dueños son chinos. Aquí se consiguieron sobreprecios que oscilaban desde 68% al 738% sobre los productos que aquí ustedes pueden ver. También se observaron que había fallas en los registros de los cuadernos de entrada, de los productos, del inventario, no había el inventario adecuado, no se tenía un registro de los productos que entraban y los productos que salían. Y por lo tanto, se le hizo también una multa de 4 mil unidades tributarias a este establecimiento. En este momento también hay medida cautelar contra el dueño de este establecimiento por el delito de usura. Nosotros acá, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás, donde él ha expresado que aquí no hay protegidos, que aquí no hay intocables. El único intocable que hay aquí en esta patria es el pueblo. El resto, todo el mundo tiene que responder y tiene que dar la cara ante los problemas y ante las irregularidades que aquí se están presentando. Es importante establecer que aquí ha habido un trato bien de respeto hacia la población que está aquí, hacia los trabajadores, hacia los mismos dueños, pero sin lugar a dudas, poniendo orden en este espacio de aquí del Estado de Varinas, aquí ha habido un despliegue total y sigue la gente en la calle. Nosotros desde aquí podemos decir que se presentó y que seguimos viendo las irregularidades, pero que aquí se está poniendo orden en este Estado. Nosotros le decimos al pueblo, igual que lo ha hecho nuestro presidente, que hay un equipo de hombres y mujeres comprometidos con el proceso revolucionario, que le estamos dando la guerra a la guerra que nos pusieron acá, que seguiremos teniendo patria y que aquí habrá orden en este país. No hay intocables. En este caso es un establecimiento chino, pero el que venga también tendrá que responder ante la ley, tendrá que responder ante el pueblo, porque fue una guerra. Y era en estos días, que son de diciembre, que era para que el pueblo se sintiera feliz celebrando su Navidad, ellos pretendían llevar al pueblo al caos, al colapso. Ese mensaje que nos dio Jesús, amados los unos a los otros, ellos lo entendieron como era robados los unos a los otros. Hoy aquí hay patria. Hoy aquí, por Chávez, esta lucha la estamos haciendo y esta victoria se la dedicamos al pueblo y se la dedicamos a Chávez. Y el presidente Nicolás Maduro, cuente aquí en el Estado de Varinas con su equipo de trabajo que está rodilla en tierra contra todos estos especuladores. Gracias, ministra. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos, así como lo decía la ministra, en el Bazar Fon, que es uno de los 60 objetivos que hasta la fecha se ha inspeccionado a lo largo y ancho de toda Varinas. Y hemos, hasta la fecha, hay seis personas con medidas judiciales. A la par de eso, se han impuesto más de 70 mil unidades tributarias como multas. Llama la atención este establecimiento, que ya fue una oportunidad de inspeccionado. Y, bueno, nos conseguimos estos casos, pues, de estos artículos. Un cuchillo, un cuchillo que le habían colocado un precio de 605 bolívares y el precio justo era de 137 bolívares. Se ve un sobreprecio de 467 y un 586% de ganancia. Estamos en un establecimiento que es un bazar, ¿no? Y este bazar tiene una serie de artículos que son propios del día a día. Y, bueno, en la medida que se van sumando la gran cantidad de artículos que se encuentran en este local, uno se va consiguiendo detalles, pero con sobreprecios, como decía la ministra, que están por el orden del 700%. Entonces, aquí nosotros, con todo el peso de la ley, el gobierno regional, local, al mando del profesor Adán Chávez, las instituciones, a través de las directrices del gobierno nacional y de nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, y, por supuesto, con la participación del Comando Estratégico Operacional, la persona de mi general Vladimir Padrino López, y a través de la región estratégica Los Llanos, mi mayor general Jatar Medina, estamos cumpliendo las instrucciones que se nos han emitido del Comando Superior de manera tal de poner orden. Y en este orden de ideas, valga la redundancia, hemos visitado ya 60 locales y hemos tomado las medidas concernientes. Pueblo, Fuerzas Armadas, gobierno regional y las instituciones del Estado, haciendo patria. Muchas gracias. Sí, bueno, desde acá, vicepresidente Jorge Arreaza, nosotros estamos acá, seguiremos inspeccionando, siguiendo las instrucciones que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, y vamos a devolver el pase al vicepresidente Jorge Arreaza, sin antes de despedirnos y decir que aquí hay una unidad cívico-militar, como la quería también nuestro comandante, para defender al pueblo y para seguir construyendo la patria socialista que soñó nuestro comandante y que requerimos para nuestros hijos, para nuestro futuro. Tendremos Navidad y seguiremos teniendo patria. ¡Cabe vive! ¡La lucha sigue! ¡Que vive! ¡Dmedina!